¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Roxangel y formo parte de LEMNO, Luce Movimiento Unidad y como parte de mi Tarea de Vida. Ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el oráculo del Arcángel Miguel, el siembro es muy contundente y si quieren pedirle fortaleza, confianza en sí mismo para dar ese siguiente paso, los invito a pedirle la ayuda a Arcángel Miguel y lo que nos dice en esta ocasión Arcángel Miguel dice, decide ser feliz ahora. La oración que nos pide que digamos es gracias por ayudarme a abrir mi corazón a la dicha, la alegría y la felicidad. Estoy dispuesto a ver la vida, todo lo bueno en mi vida. Lo que siempre nos dicen los ángeles es que vibremos alto, que subamos esa energía al estado más alto que es la felicidad. La felicidad es el estado más alto porque lo que hace es alejar como obviamente las tristezas, el egoísmo, el enojo y nos hace llegar a un estado en donde ya van a llegar más fácil las cosas. Por decir, si buscas el novio perfecto, el trabajo perfecto, te invito a que seas feliz ahora y de ahí empieces a ver cómo se empiezan a manifestar las cosas. Por decir, ya tienes un trabajo, te pido que lo agradezcas y seas feliz en donde estás y pidas seas colocado en el lugar donde tus dones van a ser, pues pueden ser más útiles por decir, pero siempre en el lugar en donde estés será el correcto. Simplemente da bendiciones, agradece y verás cómo te ponen en el lugar correcto, en el momento correcto. Y te invito, como dicen los ángeles, a ser feliz aquí, ahora, a vivir el presente y no esperar en un futuro, voy a ser feliz hasta que llegue esta persona, voy a ser feliz hasta que logre acabar mi carrera, voy a ser feliz hasta que logre ascender en mi trabajo. Esperamos, postergamos la felicidad y los ángeles nos dicen, porque postergar la felicidad, si puedes ser feliz ahora, vas a ser más feliz, posiblemente cuando te llegue eso que tú deseas, pero ser feliz ahora y vas a ver cómo es más fácil. Como dicen, a veces esperamos el final y no recorremos el camino con felicidad. Te invito a recorrer este camino con felicidad, con paz, amor, alegría y vas a ver cómo tu mundo cambia y se manifiestan más rápido las cosas. Entonces a ser felices, a manifestar nuestro día desde la felicidad, el agradecimiento, el amor y vas a ver cómo se manifiesta más rápido esa pareja perfecta, el trabajo perfecto, ese cambio de trabajo, ese cambio de domicilio, lo que tú quieras vas a ver que se va a manifestar más rápido. Y te invito a ver nuestro programa en vivo, en punto de las 7 de la noche, por nuestra página de Facebook de Mensajes del Corazón, donde está Mayuritzin, Lucías, Andriana, Emelys, el director y el staff, donde ellos siempre les van a apoyar a dar ese siguiente paso para su despertar, para poder ser más felices simplemente. Vamos por la vida pidiendo que nos ayuden, pero al mismo tiempo cerrándonos. Los invito a abrirse, a preguntar, lo pueden hacer por la página de Mensajes del Corazón, por un mensaje privado, hacer la pregunta en privado o en vivo, escribir inmediatamente cuando empiece el programa y su pregunta será contestada en el transcurso de la transmisión. Y bueno, y si no alcanzan, pues fórmense de nuevo y van a ver que los tiempos de Dios son perfectos. Y nos vemos la próxima semana y cuídense. Bye. Gracias.